Best for Soil, Materia Orgánica del Suelo Hola, me llamo Alfred Grant. Este video de Best for Soil proporciona una introducción sobre la materia orgánica del suelo, sus beneficios y cómo protegerla y aumentarla en su campo de cultivo. Al final del video encontrará información adicional sobre esos temas. Por favor, vea también los otros videos de Best for Soil sobre compost y otros temas relacionados con la salud del suelo. La materia orgánica del suelo está compuesta principalmente por carbono y definida por el componente del suelo originado a partir de restos vegetales y animales en diferentes estados de descomposición. En la mayoría de los campos de cultivo de Europa, el contenido de materia orgánica en el suelo oscila entre el 1 y el 6%. Cuanto más fresco sea el clima y el suelo, más materia orgánica habrá en el suelo. De este modo, los niveles de materia orgánica en el suelo son más altos en el norte de Europa que en el sur de Europa. La materia orgánica del suelo tiene un impacto enorme en las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo y por ello también en las diferentes funciones del suelo. Teniendo en cuenta esos hechos, la materia orgánica del suelo desempeña un papel importante para el suelo, los agricultores, la sociedad, el medio ambiente y el clima. Uno de los beneficios de la materia orgánica del suelo sobre las propiedades físicas del suelo es el aumento de la estabilidad de los agregados que se traduce en una reducción de la formación de costras, una mejor infiltración del agua y en una mejora del espacio poroso y de la distribución del aire. Al aumentar el contenido de materia orgánica del suelo, también se mejora la capacidad de retención de agua. Estas características son extremamente importantes si consideramos la creciente ocurrencia de fenómenos meteorológicos severos y un clima cambiante. Los beneficios del aumento de la materia orgánica en el suelo sobre las propiedades químicas del suelo incluyen una mayor capacidad de intercambio catónico, que es la capacidad del suelo para atraer y almacenar nutrientes que son importantes para las plantas. De forma general, se obtiene una disponibilidad de nutrientes para las plantas de forma más dinámica. Una de las propiedades más importantes de la materia orgánica del suelo es que favorece a los organismos edáficos y esto, en última instancia, beneficia al agricultor. La materia orgánica sirve de alimento para los microorganismos y provoca un aumento de la actividad microbiana, un aspecto determinante para el control de las enfermedades edáficas. Pero la materia orgánica del suelo sirve también de hábitat, ayudando así a aumentar la diversidad de los microorganismos del suelo. El impacto que tiene la materia orgánica del suelo en las diferentes características y propiedades del suelo hace reducir los niveles de estrés de las plantas, aumenta la resiliencia del suelo y la capacidad de éste para realizar las diferentes funciones, incluso en condiciones difíciles como sequías, lluvias torrenciales, etc. Además de todos los efectos sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas, el aumento de la materia orgánica del suelo puede también contribuir a mitigar los efectos del cambio climático. Así que, ¿qué métodos se consideran más eficaces para evitar pérdidas de materia orgánica del suelo, por una parte, y para mantener o incluso aumentar sus niveles por otra? ¿Cómo podemos no solo proteger los niveles existentes de materia orgánica en el suelo, sino también añadir más materia orgánica al suelo? Antes de continuar y con el fin de elegir su estrategia, puede consultar la hoja de balance de la materia orgánica del suelo. Puede calcularlo utilizando la ficha informativa de Best for Soil. Existen básicamente tres tipos de materia orgánica del suelo, soluble, estable y parcialmente estabilizada. Cada tipo tiene sus propias funciones, siendo todas ellas importantes. Si queremos cuidar la materia orgánica del suelo, resultará más fácil proteger la materia orgánica del suelo ya existente que generar nueva. Con el cultivo instalado, se incorpora oxígeno al suelo y se incrementa la actividad microbiana. Los microorganismos se alimentan de la materia orgánica y liberan dióxido de carbono en el aire. Aunque esto es parte de un ciclo natural y un recurso importante para las plantas, no es necesaria la repetición excesiva de este proceso, ya que conduce a la reducción de los niveles de materia orgánica del suelo. Otra vía por la que se pierde materia orgánica del suelo es a través de la erosión, cuando en el campo es removida la capa superior del suelo por la acción del viento y el agua, se produce una pérdida de cantidades significativas de materia orgánica del suelo. Además, la eliminación de todos los restos vegetales del campo tiene un marcado efecto de pérdida de materia orgánica del suelo, ya que éstos protegen al suelo de la erosión y proporcionan materia orgánica fresca al mismo. Por todo ella, tanto la reducción de los cultivos como la reducción de la erosión del suelo y el retorno de los restos vegetales al campo resultan ser aspectos muy importantes para los principales niveles de materia orgánica y para detener la pérdida de materia orgánica del suelo. Son varios los métodos que pueden ayudar a aumentar la cantidad de materia orgánica del suelo en nuestros campos. Uno de los mejores consiste en mantener la superficie del suelo cubierta de plantas vivas. Esto puede lograrse mediante una rotación de cultivos diversificada y con la realización de cubiertas vegetales mezclados. Si es posible, las leguminosas perenes como el trébol y la alfalfa o las mezclas de pastos y trébol son las que mejor funcionan para aumentar o mantener la materia orgánica del suelo. Otro método consiste en aplicar materia orgánica en el campo de cultivo. Se puede aplicar compost, estiércol sólido, fertilizantes orgánicos y enmiendas, pero también materiales más novedosos como el biochar, que puede tener un impacto rápido y significativo en el aumento de los niveles de materia orgánica de los suelos de los campos de cultivo. El biochar es carbón vegetal, producido mediante la pirólisis de residuos orgánicos. Es rico en carbono y es estable en el suelo, donde permanece intacto durante siglos. Mantener el ganado en el campo para el pastoreo de cubiertas vegetales o de cultivos perenes también ayuda a aumentar los niveles de materia orgánica del suelo. Tenga en cuenta el tipo de material que elija, porque tanto los diferentes materiales como las especies de cultivos seleccionadas afectan a la composición de la materia orgánica de manera diferente. Por ejemplo, puede elegir entre especies leñosas o no leñosas para aumentar o bien el contenido de la materia orgánica estable o el de materia orgánica soluble. El aumento de los niveles de materia orgánica del suelo en un campo es un proceso a lo largo plazo que requiere de mucho conocimiento y experiencia. Si desea obtener más información, no dude en consultar la página web de Best for Soil, donde podrá encontrar recursos adicionales e información más detallada en nuestras fichas técnicas. Gracias por ver el video.